Y ahora las imágenes del momento en que policías de Miami Gardens en Florida irrumpen en una casa mientras que buscaban a un sospechoso de robo. Uno de los oficiales, como lo ve usted, golpea la puerta mientras un joven se encerraba en su casa y gritaba que vivía ahí. Más tarde, la madre del joven denunció que su hijo fue arrestado por asalto a un oficial que se hirió la mano durante la confrontación. Ella alega que su hijo no era la persona que buscaban los agentes y que por eso, desde el primer momento, no se entregó y decidió atrincherarse. La policía aún no se ha pronunciado sobre este hecho.